A continuación, les presento una audionoticia de CiudadOriental.com República Dominicana está dentro del conjunto de más de 100 países que han firmado un documento, coordinado por el Departamento de Estado de Estados Unidos, en el que expresan que la comunidad internacional está dispuesta a ayudar al pueblo afgano. De estos, al menos cuatro países latinoamericanos confirmaron que recibirán a refugiados afganos, algunos de ellos de manera temporal, ya que los acogerán mientras cumplen con el proceso de regularización para ir a Estados Unidos. Se trata de Colombia, Chile, Ecuador, México y Costa Rica, según informa el diario digital Rusia Today. Las autoridades dominicanas aún no han dicho si también recibirán a refugiados afganos, aunque el país caribeño sea uno de los firmantes del documento. El documento suscrito por República Dominicana y otros países sugiere a todas las partes que respeten y faciliten la salida segura y ordenada de los ciudadanos extranjeros y afganos que deseen salir del país. Estados Unidos invadió Afganistán en el 2001 y hace pocos días salió de allí derrotado y humillado quedando el país en manos del grupo fundamentalista talibán. Los talibanes otorgaron hasta el 31 de agosto para que Estados Unidos y otros países occidentales hagan las evacuaciones que consideren necesarias. República Dominicana tiene en su historia hechos de sumisión a Estados Unidos que, incluso, llevaron al país caribeño a invadir al lejano Irak bajo el gobierno de Hipólito Mejía a principio del siglo XXI.